Soy una lactinantio Ay, Lauri, por fin llegamos Así es, Fiore, justamente aquí en el centro de Boston, el Ames Boston Hotel es un hotel boutique de la premier del país ¿Vos sabías, Lauri, que este edificio fue construido en 1893 y en ese momento al más alto de todo Boston? Pero ya este edificio ha sido reestructurado con un diseño moderno y además mucho lujo para que nosotros, Latin Angels, disfrutemos de él Vengan con nosotros a recorrer Ames Hotel Oh, gracias Gracias Y en este momento nos encontramos con Brian y Mark, general managers del hotel que nos van a contar un poquitito más porque vos tenés que encontrarte en este hotel cuando vengas a Boston Muchas gracias por acompañarnos Gracias por venir, estamos felices de que estés aquí Bueno, Mark, gracias Y quiero saber por qué las personas que vienen a Boston no tienen que estar aquí en el Ames Boston Hotel Bueno, creo que ellos deberían estar aquí porque de nuestra locación En nuestra locación, estamos en el centro de Boston, en la calle de la calle de la historia de la historia de la Boston Massacre, de la Faneuil Hall And we're steps away from the Boston Harbor The best thing about this hotel for me, you have the historic side of the hotel which is the exterior of the building is very historical in the city It's one of the oldest skyscrapers in the city that has no steel structure in the exterior of the building But then when you walk through the door, it's transformed into today's modern culture, modern style hotel One thing we just did, we just put a brand new fitness center down on the second floor It's beautiful, it's brand new, it has windows that overlook Boston So it's really our customers that say, hey, we want a bigger fitness center We want brand new equipment And we just put that in about two months ago, right? Right Two months Our rooms are very contemporary We are very hip, sexy, we're a great hotel We have hardwood floors, we have sexy showers, we have soaking tubs You'll find that we are really just a very unique, beautiful, small hotel in right downtown Y ustedes ya saben que se tienen que hospedar en este maravilloso hotel No se lo pueden perder, la ubicación es increíble, la vista que tiene es maravillosa Así que Fiore, yo particularmente voy a seguir disfrutando de estas instalaciones Y Boston, muchísimas gracias por recibirnos de esta forma Aims Hotel, thank you very much Thank you Thank you